No, no sé, creo que hizo un pedido de vacuna y le mandaron testosterona al caballo porque algo pasó que... Bienvenido, ¿cómo están? Este cuento es impresionante. Al Elizabeth Hugh, la mujer que estaba durmiendo y un meteorito casi le parte la cabeza. Nos vamos a una tarde de 1954, Elizabeth estaba durmiendo una seta no más tranquilo, como cualquier hijo de vecino de nosotros. Entonces siente un desprendo muy fuerte, se despierta y dice la puta que lo parió, ¿qué pasó? Cuando mira así, se encuentra con la radio toda derretida y hecha mierda. Entonces se levanta, mira el techo de su casa y se encuentra con un agujero enorme. Entonces se caga hasta las pelotas, porque recordemos que en el 54 había una guerra a la puta madre y dijo acá se me metió un misil y me hicieron pelota a la casa. ¡Yo por ahí no paso! Pero después ahí entra a sentir un ardor muy fuerte en la panza y se encuentra con un machucón. Y cuando mira su cama, sí, encuentra un meteorito que había entrado por el techo, le hizo pelota a la radio y le pegó la panza a la mujer. Entonces ahí llamo a un museo, vienen a estudiar el meteorito, se lo llevan y resulta quedar afirmativo. A todo eso Elizabeth pide que se lo devuelvan porque lo quería para ella, obviamente. Entonces el museo, después de estudiarlo, se lo devuelven. Pero había un problema, que acá empieza el quilombo, porque la casa donde vivía Elizabeth y su marido era alquilada. Entonces la dueña de la casa se quiso quedar con el meteorito. Y ahí en ese problema el marido de Elizabeth lo compra 500 dólares a la propietaria de su casa. Entonces ahí Elizabeth se queda con el meteorito y el marido lo lleva a un museo para él se lo puede vender. Y le quieren dar muy poca plata. Y dice que no lo va a vender porque en otro museo se lo pueden pagar mejor. Ironía de esta historia, de que el meteorito no lo venden a la puta madre, a Elizabeth le da un infarto y se muere al poco tiempo. Entonces el marido lo ofrece a otro museo y lo dona. Así que acordate, si está volviendo una sieta nomás tranquilo y se te cae un meteorito en la cabeza, tratá de venderlo rápido, porque después cagaste. Espero que te haya gustado esta historia, no olvides suscribirte a YouTube y si estás en TikTok, seguime porque ahí me vas a encontrar. Yo me voy, nos vemos en otra historia.